Actualmente, el 9,6% del total de la población del país es adulta mayor. En el 2035, ese porcentaje incrementará a un 14,9%. Y en el 2050, el 20,7% de los habitantes de Costa Rica serán adultos mayores. Esto según las estimaciones del Centro Centroamericano de Población de la UCR. Es una cifra alta porque eso quiere decir que uno de cada cinco pobladores de Costa Rica serían de 65 años o más. Y todavía podemos pensar que por el fenómeno del cambio poblacional en Costa Rica en los últimos años, esas proporciones podrían ser aún mayores de las que se están reportando. ¿Qué repercusiones ocasionará este incremento de adultos mayores? Nos centraremos en dos aspectos, en el sistema de salud y en las pensiones. Empecemos por el sistema de salud. El problema con este grupo poblacional específico es que necesitan una atención inmediata. No pueden esperar. Y ahí es donde el sistema se va a poner a prueba. Que no pueden decirle, como sale hoy en las noticias, ¿verdad? Hubo hoy, mañana y pasado que las citas están a dos y tres años para personas adultos mayores. Según el decano, las autoridades deben ya tomar cartas en el asunto y planificar de qué manera se dará prioridad a estos grupos y cómo se reducirán las listas de espera. Para él, es prioritario crear políticas públicas para beneficiar al adulto mayor, procurando incorporar en ellas la protección social desde casa. El 25% del gasto en salud es en adultos mayores. Y siendo que estamos en un 10% de la población, o sea, es más del doble, significa que de aquí a 30, un poquito más de años, el gasto en salud va a rondar para adultos mayores en un 40, un 45, hasta un 50%. Y en cuanto a pensiones, ¿cuál será el panorama? En términos de las pensiones, lo importante no es solo el tamaño de la población adulta mayor, sino el tamaño relativo con respecto de los jóvenes. Entonces, si la cantidad de personas adultas mayores, que son las que requieren o demandan las pensiones, va creciendo, pero la población joven va disminuyendo o se va estabilizando, eso lo que implica es que van a haber menos cotizantes por cada persona adulta mayor que necesita la pensión. Es decir, estaría ingresando menos dinero al régimen y estarían saliendo más recursos del fondo. De acuerdo con Rodrigo Arias, actuario matemático de la UCR, si la Caja Costarricense de Seguro Social sigue por el mismo camino a nivel jurídico, financiero y actuarial, no tendría la solidez para garantizar las pensiones de los futuros adultos mayores. Pero entonces, ¿qué debería hacer el Estado? De acuerdo con Arias, lo siguiente. Cuando hablo del Estado, hablo de los tres poderes y la Caja. Tendría que tomar decisiones del seguro de salud, que es universal, lo tiene que financiar con impuestos principalmente. Debe dejar el método de desviarle fondos al Seguro Social, que es lo que precisamente desfinanció al régimen de invalidez de jefe y muerte, que va seguro también a la ONU. La Caja tiene un débil de 800 mil millones en atención primaria de la salud y la atención de otros programas de salud. Esos recursos le están ingresando, pero para el régimen de invalidez de jefe y muerte, la Caja los está tomando. En lugar de enviarlos a la reserva, los está tomando para ese gasto. Eso se va a acabar. De acuerdo con el actuario, el desvío histórico promedio de fondos han ocasionado que el IBM no disponga hoy de casi 59 billones de colones en su reserva. La longevidad de la población es un logro de Costa Rica a nivel mundial, pero también constituye un enorme reto que pone en jaque la sostenibilidad del sistema de salud. Gracias. Gracias. Gracias.